Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es el vigor del acero con que se funde la espada. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Gardo Nioruga, contigo, contigo la rosa blanca. Te traigo mi son, te traigo mi son. El duende flamenco de hoy y de siempre. Te traigo mi son, te traigo mi son. Yo creo que estos encuentros fomentan mucho la solidaridad. Siempre se ha dicho que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y yo creo que sobre todo en estos momentos donde hay tanta crisis económica, donde a muchos niveles, en muchos países se está pasando bastante mal, creo que es bastante importante que podamos aprender del ejemplo cubano. Los ataques capitalistas que hay aquí, los recortes en sanidad, en educación, cuando los estudiantes no se pueden pagar una carrera, cuando las personas no tienen acceso a esa sanidad y en Cuba es gratis todo, tenemos que hacer fuerte esa revolución y que la revolución siga, que la revolución se mantenga y sobre todo que algún día llegue a España. Hay que llevar el pensamiento revolucionario a todo el mundo, a España por ejemplo, para llevar el socialismo más allá y que la gente pueda tener una vida digna principalmente, cosa que no se puede dar en el capitalismo. Bueno, pues de alguna forma eso, las energías con las pilas de nuevo recargar y deseando ya que cuando vamos a convocar la próxima reunión de la coordinadora para valorar estos temas, para hacer un balance extraordinario, ya hemos encontrado las respuestas, las ocho provincias de Andalucía, unas en mayor medida que otras, pero han estado también representadas. Después hemos sentido el calor de compañeros de otras comunidades autónomas que han querido también estar con nosotros y eso ha hecho efectivamente que situemos el listón por encima de los 100 delegados. Yo creo que la tarea de nosotros y de ustedes que tienen esa voluntad, que aquí solo lo que ganan es, como decía Martí, placer del sacrificio, porque no tienen otra cosa. Esto no enriquece más que humanamente a las personas tienen esa tarea linda que mantiene Cuba de mantenerse en la lucha contra otros que organizadamente y con recursos también se mantienen en la lucha contra nosotros. Y yo creo que ese es el momento en que estamos viviendo, como hemos dicho, como se ha dicho muy recientemente, como ayer el presidente cubano, que estamos ante una ofensiva de la oligarquía y del imperialismo. Quien no lea que en este momento hay una amenaza cierta del fascismo en Venezuela, en Ucrania y en Francia, es que no lee la prensa o no sabe leer. Esa guerra aquí en España la perdimos, pero en Cuba se ganó. Ahora mismo, si ha sido antes importante por las condiciones específicas de Cuba, ahora es importante para la supervivencia, no solamente política, sino física de los pueblos. El bloqueo con Cuba es algo supuestamente que entra en la lógica capitalista, es destruir todos los bastiones socialistas que quedan, ya se destruyó la Unión Soviética, el último que quedaba era Cuba, no lo consiguieron y siguieron y siguen con el bloqueo a Cuba. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres o de muchas personas. Estas son las que se rebelan con fuerza terrible contra las que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a las personas su decoro. En esas personas van miles de personas, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Estas personas son sagradas. Este premio al periodista más mentiroso contra Cuba, en esta segunda edición, pues fuera asignado a este elemento, este es un viejo aspirante a filósofo, y devenido en un plumífero mendaz. Su nombre es Eduardo Inda y es periodista del diario El Mundo. Cuba ha vencido, y nosotros que somos el movimiento de solidaridad andaluz, hemos estado en el lado correcto del diferendo. Es decir, desde el minuto uno estuvimos siempre al lado de Cuba. Por lo tanto, el reconocimiento que hace Obama el día 17 de diciembre del 2014, en alocución simultánea al compañero Raúl, lo que viene a manifestar es que nosotros estamos en el lado correcto del diferendo de la pelea.